hey amigos de pizza cómo están mi nombre es Federico y hoy estamos en el nuevo mercedes benz clase c carrocería w 206 es un carro que recién llega al país tiene unos tres días en las diferentes vitrinas de mercedes a nivel nacional y si estoy muy feliz porque es un carro que la verdad esperaba mucho y aquí por dentro es un carro que se ve espectacular este es un primer vistazo entonces pues vamos a conocerlo y bueno lo primero viéndolo acá de frente es que si es una carrocería totalmente nueva no tenemos acá nada lo que conocíamos anteriormente con el 205 tenemos estas luces totalmente nuevas que son leds high performance que se parecen un poco las que vemos allá en el cl a acá tenemos esta parrilla diamantada como se pueden dar cuenta tiene las estrellitas de mercedes benz sacan en el centro tenemos el logo con el todo el tema de sensores acá en la versión c300 tendremos la cámara de visión frontal este es un c200 que no tenemos cámara para colombia va a llegar con acabado amg line por eso tenemos este hombre con acabado deportivo tenemos estos rines amg de 18 pulgadas en forma de estrella que son unos rines bien bonitos son muy similares a los que también tiene el cl a viéndolo acá del lado es una carrocería que en esta configuración de paquete amg es mucho más deportiva de lo que ya hemos visto en el 205 con el paquete exclusivo si no estoy mal acá la parte trasera ya es mucho más similar al nuevo clase al nuevo clase de ese al cl a ya no tenemos acá las luces en forma de c si no tenemos unas luces en forma de gota mucho más agresivas y pues que en general se ve mucho mejor con el paquete amg line tenemos este bumper que es mucho más agresivo acá tenemos estos embellecedores con salidas de escape falsas un pequeño difusor si se le puede llamar así y miremos el espacio de baúl es un baúl realmente bastante bastante grande acá en la parte de abajo no tenemos llantas repuestos y no tenemos una canastica cada espacio para guardar cosas este carro vendrá con kit de reparación de pinchazos en esta versión el baúl es totalmente manual y vean la parte de atrás ahora vamos a ver su mejor cambio que es este interior espectacular cambió totalmente con el anterior tenemos hablando por las puertas acá tenemos esta parte alta en cuero que esta parte también en cuero blando acá si tenemos plásticos duros pero bueno en general se ve de muy buena calidad estos acabados tipo aluminio tenemos unos nuevos interruptores para las ventanas nuevos interruptores para los vidrios acá una nueva palanca y tenemos iluminación ambiental en esta parte en esta parte acá tenemos el sistema de sonido y ahora sí pasemos a ver el interior bueno para hablar por dentro empecemos por el volante que es un volante totalmente nuevo el ya lo habíamos visto en el clase en nuevo tenemos estas levas en tipo aluminio está bastante bien acá tenemos el tema para controlar la pantalla central los diferentes modos de visualización y acá tenemos estos paneles táctil y vean este modo deportivo donde realmente cambia bastante la información es prácticamente lo que ya teníamos en el envío ex que habíamos visto en los otros modelos pero acá está elevado a un grado más acá tenemos todos los controles del control crucero limitador de velocidad acá en esta parte podemos controlar esta pantalla central de 12 pulgadas y nuestro malo 13 pulgadas ahorita les dejo acá abajo la información correcta y acá lo interesante es que tenemos el envío ex 2.0 este es el primer mercedes que llega al país con este sistema que es bien similar a lo que ya conocíamos del 1.0 pero pues acá tenemos la información dada de diferente forma pero al ser la pantalla vertical pues nos cabe mucha más información entonces pues lo vamos a ver totalmente diferente acá tenemos el botón home para ver pues el menú normal podemos ver la información de vehículo la información de motor con la potencia en fin es toda la información pero vista desde otro punto diferente acá en la parte de abajo tenemos todo el sistema de climatización de aire acondicionado acá podemos mirar la intensidad mirar la temperatura además y pues esto tiene sus pros y sus contras el pro es que se ve mucho más limpia la consola central sin tantos botones pero pues al momento de andar va a ser un poco más complicado manejar el aire acondicionado desde acá los únicos botones son esta fila que tenemos acá donde acá tenemos el selector de modo de manejo modo eco modo confort modo sport modo sport plus y modo individual que es el que configuramos nosotros acá tenemos el tema del parqueo autónomo donde el carro va a buscar el huequito ya sea izquierda a derecha se puede parquear en vertical y en paralelo acá en el carrito tenemos la información del carro si queremos la caja manual si queremos lo el control de tracción y demás acá tenemos las direccionales o intermitentes y por supuesto como no podría faltar tenemos el hey mercedes dígame coloca el aire en 20 grados temperatura de 20 grados el envío ex con funciones un poco más rápidas el el sistema va a ser más intuitivo del que teníamos en el envío ex 1.0 entonces eso está bastante bien algo que me hubiera gustado mucho que trajera este carro con este nuevo sistema es todo el tema de la navegación que en este caso no la tendremos algo que le falta a este carro y me hubiera gustado mucho que trajera es el tema de la navegación porque con la navegación podemos decirle a mercedes que nos lleve un starbucks a una estación de servicio a muchos lugares y el sistema es mucho más completo esa función solo va a estar en el c300 en este c200 lastimosamente no lo tendremos siguiendo por el tema del interior vean esta consola central en este acabado se podría decir que es tipo fibra de carbono que es mucho mejor que el piano black se ve mucho más bonita es mucho más elegante y se va a rayar mucho menos la tenemos acá en toda esta parte tenemos unos nuevos vents de aire acondicionado que se ven muy elegante se ven espectaculares acá en esta parte tenemos dos portavasos un puerto usb tipos de acá si no estoy mal un cargador de celulares vamos a ver si ahí abajo tenemos un cargador de celulares interesante noticia estas sillas son totalmente nuevas se podría decir que son en una sola pieza con este diseño del reposacabezas bien interesante esta parte central por el paquete ams line viene tapizado tipo alcántara la parte lateral en cuero y que me gusta que este si es cuero cuero y no cuero sintético como hemos visto en otros modelos de mercedes benz acá la guantera tiene espacio suficiente está bastante bien acá pagamos el aire acondicionado y en general este es un carro que en la parte tecnológica mejoró mucho en la parte de confort y calidad también vean estos nuevos palanquitas o interruptores para el tema de los limpiabrisas bueno y una cosa que no les había mencionado es que tenemos conexión a apple carplay de manera inalámbrica este es el primer carro en el que veo en el que el mapa se ve en la parte de arriba y tenemos una opción de mapa bastante grande está bien interesante acá abajo si siempre vamos a tener el tema del aire acondicionado totalmente inalámbrico también tenemos acá por la disposición de la pantalla hasta tres líneas de menú entonces está realmente bien bien conectado a este carro ya visto acá adelante vamos ahora a verlo en la parte de atrás va a poner esta silla en posición de manejo y a ver qué tanto espacio tiene ahí atrás tenemos el mismo tipo de materiales que habíamos visto en la parte de adelante cuero acá esta parte blanda en la parte de abajo si en plásticos duros acá esta parte de acá o tipo aluminio con la iluminación ambiental acá igual se ve bastante bien este tema del negro piano si hay que pues tener un poco más de cuidado parlantes el espacio está bien si me siento derecho tengo espacio suficiente para rodillas y para cabeza así que un poco justo me sobran unos dos dedos únicamente pero pues tenemos doble techo panorámico entonces la sensación de amplitud se va a ver un poco mejor en esta parte central tenemos también dos vents de aire acondicionado que a diferencia de los de adelante estos no tienen iluminación ambiental acá tenemos un pequeño espacio para dejar objetos pequeños y lastimosamente tampoco tenemos puertos usb detrás de las sillas tenemos un pequeño espacio para guardar objetos acá en las puertas también podemos guardar botellas demás que tiene dos portavasos y estos portavasos están bastante bonitos y se esconden acá perfectamente lo que también tenemos es un túnel de transmisión bastante grande y la persona acá al centro puede ir un poco incómoda gracias a esto toca abrir las piernas y en espacio para cabeza va a quedar acá un poco más alto para cuatro personas va a ser un espacio más que suficiente la quinta persona tanto por el espaldar como por el túnel de transmisión va a estar un poco más incómoda en un día por último hablemos de la parte mecánica tenemos un motor 1.5 litros cuatro cilindros que genera 200 caballos de fuerza y 300 minutos metro de torque acoplado a una caja automática de nueve velocidades y tracción trasera que es lo más interesante de este motor es que viene con la tecnología eq boost eso quiere decir que es mild hybrid y eso quiere decir que no va a tener pico y placa en la ciudad de bogotá ni tampoco en otras ciudades que tengan extensión para híbridos se podrá sacar todos los días sin ningún tipo de problema y bueno ahora hablemos del tema del precio este mercedes benz en su versión c200 carrocería w 206 va a costar 195 millones de pesos a día de hoy se podría decir que es un precio de lanzamiento aunque en realidad no se ha lanzado esperemos que se lance pronto y el tiempo de entrega va a ser aproximadamente entre dos y tres meses porque pues como se pueden dar cuenta es un carro bien interesante que tiene ya muchos pedidos va a llegar la versión full sin llegar a ser amg que es el c300 215 millones de pesos con más potencia con un motor 2.0 con cámaras 360 también con acabado de mesh line con navegación y bueno toda la información va a estar acá abajo en nuestra página web va a estar toda la nota sobre este carro lo comprarían no lo comprarían prefieren un serie 3 prefieren el nuevo a4 también micro híbrido los leo en comentarios mi nombre es federico esto es pizza magazine y nos vemos en una próxima bye bye y bueno y justo acá hay otra cosa que me acabo de dar cuenta es que si no desliza el dedo la cortina se cierra se va a tocar mantenerlo deslizado pero bueno está bien bien interesante que ahora todo realmente sea táctil sin necesidad estaba más fácil un botón pero bueno bueno es táctil está cool